Música Hola amigos de Muscular Development en español Hoy vamos a hacer un poco de espalda Les voy a enseñar como podemos hacerse en V-Type O la forma B de la espalda Y para empezar vamos a calentar con las bandas V-Force, Bands Esta la mejor forma de calentar Normalmente mis ejercicios En cada ejercicio que hago Mis calentamientos van con bandas de resistencia Esto me permite a mi No lesionarme en los primeros Aunque sea con poco peso Y mantener la tensión en los músculos por más tiempo Lo que quiero es hacer, llenar un poco de sangre Ese músculo antes de empezar el ejercicio Y calentar de esa manera Las extensiones de espalda Las hago con resistencia Con bandas de resistencia El propósito es mantener la cintura pequeña Cuando usas el peso Normalmente puedes comprometer En hacer crecimiento muscular De forma que compromete el tamaño De tu cintura Y la queremos más pequeña Al incorporar las bandas de resistencia No vas a darle esa acumulación de músculo Fuerte a esa parte Pero si lo vas a definir Y lo vas a separar Y le va a dar ese gusto bonito Cuando hace las poses La posición es bien importante Estamos poniendo el cuerpo Viendo hacia allá Pien en el medio Y rotamos el cuerpo Quitamos la sonda Y el codo hacia atrás Otra vez Sí, supongo que vale todo El próximo ejercicio Hammer Straight Machine De remo Me gusta agarrar la máquina cerrada Porque me da la oportunidad De trabajar el medio de mi espalda Cuando lo hago con las dos manos Eso es muy importante Cuando lo haces con una sola mano Lo va a trabajar más los laterales Cuando lo haces con las dos manos El medio de la espalda Va a funcionar más Y eso depende de ti Donde quieres contraer más La parte del medio Donde están los trapecios Y la espalda Eso es un excelente ejercicio Para develop Ese medio que tanto cuesta Darle esas figuras Que son muy difíciles de entrar Es muy importante Estirar la espalda Cuando vas al frente Usar el pad que tienes El colchón Para que tenga resistencia Entre el pecho Y la espalda Pueda seguir hacia adelante Luego a la tensión Sin usar los brazos Sería usando los codos Hacia atrás Luego para trabajar Mi parte baja La espalda No vamos a buscar La parte exactamente Por abajo Sino un poquito más arriba Entre los lads Y el lower back O la parte baja De la espalda Con eso Lo que hago Es hacer el cable De pull Y uso el agarre Por debajo de la mano Al revés Busco la parte de abajo De mi ombligo Y saco mi pecho Cuando jalo El cable De la espalda Y saco mi pecho De la espalda 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 Ok, como último ejercicio Siempre termino con jalones De polea, esto para Trabajar los laterales, siempre Me gusta hacer Uno o dos ejercicios que trabajen directamente Los laterales De la espalda y así Buscar la forma B Que buscamos todos con tanta Urgencia Normalmente empiezo con Series de 15 o 20 Repeticiones y luego Algo pesado por de 10 a 12 repeticiones Vamos a hacer Gracias por ver el video